Hace 13 años que vivo en Lago Puelo, 20 en la cordillera. Soy docente de educación primaria, directora en los últimos 13 años de la Escuela 108 de Lago Puelo y profe de nivel superior, digamos de las carreras de profesor de educación primaria y demás, donde he podido conjugar la teoría y la práctica de tanto pasillo, ¿no? Y tantos años de gestión y de escuela. Y bueno, siempre desde una visión militante en el sentido de que muchas veces se discutió si la educación era política o no, ¿no? Sobre todo, y tiene que ver también con este enfoque nuestro de derechos humanos. Y bueno, la política tiene un posicionamiento, la educación tiene un posicionamiento político siempre. No partidario, pero sí político. Emancipa o encorseta, ¿sí? Y bueno, digamos que desde ahí vienen mis motivaciones. Ha sido mi trinchera siempre la educación, ya sea en la gestión como en la formación, hasta que concluimos en este hermoso grupo de trabajo que es Nuevo Encuentro. A partir de la experiencia de tu trabajo como docente, ¿se puede en el contexto actual de la educación en Chubut poner esta mirada que vos tenés en práctica? La puse durante 13 años con algunos pedidos de sumario. Sí, digamos que el Estado como aparato ideológico trata de adoctrinar y encorsetar las prácticas y las gestiones al poder hegemónico, ¿sí? Pero hay espacios, hay intersticios. Quizá lo más fácil es decir, la supervisora no me deja o el ministerio no me deja. Pero, por ejemplo, para hablar de derechos humanos, dentro de la ley de educación nacional 26.206, tenemos el artículo 92, que habla, por ejemplo, de derechos humanos, de lesa humanidad, de pueblos originarios. Entonces, digamos que los encuadres están. No es que desde un lugar de poder uno detenta un, no sé, un abuso de ese poder para adoctrinar. Y lo que suele pasar es que no se ve ese rasgo político partidario en las reglamentaciones que actualmente existen, que son del año 77, plena dictadura militar, ¿sí? Pero sí cuando se las explica. Bueno, pasó con el tema de Santiago, pasó con la Semana de la Memoria, donde todavía algunos están como medios incómodos, cuando se abordan desde las comunidades educativas, pasa cuando hablamos de los derechos de los pueblos originarios, pasa cuando hablamos de derechos laborales. En la escuela durante mucho tiempo se solicitó, como en toda la comarca andina, el pase a planta de porteros, y a mí me venían a decir que sacar ese trapo sucio. El trapo sucio era el pase a planta, ¿no? O sea, el reclamo viene de los propios padres, de los alumnos. Sí, y de las autoridades superiores también, que te quieren correr de ese lugar de trabajador a ocupar ese lugar de patrón de estancia. Sí, bueno, si el portero no quiere trabajar, te mando a estas otras personas. Entonces, me parece que la teoría y la práctica se unen y la coherencia de una gestión tiene que ver con esto. Yo no puedo hablar de derechos laborales y tener gente negreada o sin cobrar sus sueldos, dándole de comer a los chicos y limpiando los baños. Entonces, ha sido una gestión militante en este sentido, la mía, de poder empatizar con lo que le pasa a la gente. Por eso es muy lindo andar por las calles de Pueblo y que la gente te reconozca, no como la directora, sino la compañera de lucha, ¿no? En estas situaciones y también en las que tienen que ver con justamente el tema del que voy a hablar, que es derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos. Estamos en plena campaña electoral donde se habla de servicios, desde un paradigma quizá más de mercado, de consumidores, pero no de derechos humanos en cuanto seres políticos que somos, somos ciudadanos y en una democracia es fundamental la vigencia de los derechos humanos, que no es algo que hay que pedir, sino que es algo que lo tenemos dado por nuestras reglamentaciones, por nuestra constitución y demás. Pero en esta espiral de deshumanización y de neoliberalismo hemos llegado a un momento donde se empieza a pedir o a golpear por lo básico. Hoy la gente ya no pide aumento, sino cobrar, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, ahí me fui un poco por las ramas. ¿Y es la primera vez en la postulación en un cargo político? Sí, es la primera vez, es la primera vez. ¿Y por qué en este espacio, en Nuevo Encuentro? Porque está dentro del campo nacional y popular, al cual yo respondo, porque los pilares son aquellos que yo considero necesarios para una construcción política o para un trabajo en equipo, que tiene que ver con la horizontalidad, con la construcción colectiva, con el debate de ideas. Cuando yo he estado en mis espacios de gestión, si bien hay una figura, como es en este caso, no sé, el presidente del partido o quien ha sido elegido por asamblea como el candidato, que es el que de algún modo, en algún punto, se toma la determinación porque hay un punto de inflexión para esto o aquello, pero la palabra surge de abajo hacia arriba. Y eso es lo que legitima los procesos, lo que sostiene los compromisos. Yo no estoy haciendo lo que alguien me dice, sino que estoy haciendo aquello en lo que creo. Y el trabajo en equipo no tiene que ver con una repartija arbitraria de funciones, sino con que cada uno se ocupe de aquello que sabe hacer con las habilidades, con las competencias. Están trabajando en comisiones, justamente. Y el tema de la violencia de género en este momento, donde todavía falta tanto para hacer, es un tema que ustedes están trabajando. Sí, es un tema que estamos abordando específicamente dentro del partido, desde la comisión de género. Nuevo Encuentro, como partido a nivel nacional, tiene un protocolo que nos han compartido y ese protocolo contra la violencia a la mujer y a las identidades disidentes ha sido analizado en el espacio de nuestro partido para contextualizarlo a la realidad local. Y con qué nos encontramos en la realidad de la localidad, con que ese espacio no existe. Existen colectivas de mujeres, existe el espacio de género de la Biblioteca Lago Puelo, que es de lo mejorcito que tenemos, en esto de ir deconstruyendo, porque precisa un espacio de sensibilización. Uno no nace feminista, sino que se hace. Esto hay que empezar a trabajarlo desde las escuelas, es decir, con tu experiencia, desde chiquititos. Para la época de la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, también salió la 26.000, ahora no me voy a acordar cuánto. Sí, no importa. Pero que es la ley de educación sexual integral. ¿Cuánto cuesta implementarla? Que hoy por hoy está desarticulada. Dentro de este esquema de ajuste nacional, por ejemplo, para abordar las violencias de género a nivel nacional, hay un presupuesto de 11 pesos por mujer. Lo que era la ESI, la educación sexual integral, que era superadora de aquellos cursos que nos daban en el último año de la secundaria o de la primaria, donde nos hablaban de aspectos biológicos. Biológicos, sí, es verdad. Sí, pero no es de una integralidad, donde la subjetividad, la psicología, el ser mujer, el género, ver el género como una construcción sociocultural. Uno no nace varón o mujer. Uno nace macho o hembra. Y la construcción no es binaria. Por eso hay sexualidades disidentes. Esto le rompe la cabeza a cualquiera. A una misma que se siente interpelada. Yo como cincuentona, digo, tengo hijos, hijas, que nos acompañan en este proceso. Y el reto es seguir, como sucede, tirando para atrás o escondiendo lo nuevo y lo que nos interpela o incorporándolos en un proceso de evolución constante y de inclusión constante. Porque hay muchos otros que están sufriendo, que la están pasando mal y que se quedan afuera. Entonces, desde Nuevo Encuentro Lago Puelo y desde la Comisión de Género, sin cifras constatadas desde el Ejecutivo Municipal, porque existe el área de la mujer, pero no hay un abordaje en cuanto a perspectiva de género, lo único que contamos son con los datos del Ministerio Público Fiscal. Si eso figura en Internet, la cantidad de casos ingresados por violencia familiar o doméstica. Sí, de mujeres que se animan a hacer la denuncia. Que se animan, que no son todos, por esto de la deconstrucción, de desnaturalizar, de que uno ve la violencia como algo natural. Habitual. Incluso las violaciones dentro de las familias, el abuso dentro de las familias. Y los distintos tipos de violencia, porque también existe la violencia institucional, la violencia judicial. Digamos, las instituciones que debieran esparcir justicia son instituciones patriarcales. Entonces, desde ese lugar de privilegio, no siempre se determina o se tiene la suficiente empatía para con las mujeres, para considerar que la estás vulnerabilizando, que después de la cita con el fiscal tiene que ir corriendo a la escuela a llevar al chico. Miles de situaciones que he vivido desde este lado también. Cecilia, ¿qué números manejan ustedes en función de justamente esto de la justicia? Sí, desde el Ministerio Público Fiscal, la cantidad de casos ingresados por violencia familiar o doméstica, en Lago Puelo, porque en la página viene discriminada la provincia de Chubut y vienen las localidades. En el 2015 hubo 44 casos ingresados, en el 2016 77, en el 2017 64 y en el 2018 164. Es decir, del 2017 al 2018 hay una diferencia del 140%. Y me parece que en lo que va del año... Muchísimo más, muchísimo más. No pude conseguir esos datos, ya te digo, porque no existe un registro en la Municipalidad de Lago Puelo. Bueno, ¿y cuál es el proyecto para comenzar a trabajar, para que no nos quedemos en la cita? En el análisis totalmente, en la catarsis, sobre todo porque somos un partido propositivo, ¿no es cierto? En eso nos diferenciamos. Estamos trabajando en un protocolo contra las violencias de géneros e identidades disidentes, un protocolo que conciba todo este engranaje que se necesita para que la mujer pueda denunciar y pueda ser acompañada en este trayecto. Por lo general en las localidades estos organismos van apareciendo a medida de que se van dando los casos. Es como que lo social y el emergente lleva atrás, pasó en paso de indios, pasó un montón de lugares. Entonces, no queremos que esto suceda acá. Yo particularmente he llevado a conocidas, amigas, a mamás de la escuela, a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer que está en el hoyo. Entonces lo que sucede es que la mujer que va a denunciar en Lago Puelo, tiene que tener los medios, tiene que tener para el taxi, ¿sí? Y tampoco está esta capacitación hecha a los servidores, digamos, a los empleados del Estado. Que ahí viene la otra pata. Hace un par de semanas el Consejo Deliberante de la localidad de Lago Puelo aprobó la ley Micaela. La ley Micaela implica una capacitación en perspectiva de género. Pero pasa lo mismo que pasa con la S a nivel nacional. Es algo como que desde los discursivos suma, ¿sí? Entonces es algo medio camaleónico. Hoy por hoy, si esas actividades que tienen que ver con la sensibilización de los agentes públicos, con la deconstrucción, que no es un cursito que vos vas a leer algo, sino poner en tela de juicio tu propia sexualidad y tu propio lugar de privilegio como varón, si eso no tiene una sistematicidad, en un curso, una vez cada tres meses, no sirve de nada. Es verdad. Hay que cambiar un montón de cosas de la historia. Hay que cambiar un poco. Y el tema es, digo, desde este protocolo contra las violencias de género y demás, poder trabajar articuladamente, como lo hacemos en otros sectores, con lo que es educación y con lo que es salud, ¿sí? O sea, habría que conformar un equipo interdisciplinario que acompañe en sus casos. Exactamente. Con profesionales de la salud. Con profesionales. En eso estamos bastante avanzados. Hemos ido contextualizando el protocolo a lo que es Lago Puelo y estamos trabajando en un borrador en relación a un proyecto de ordenanza para esto. Como así también, por ejemplo, cuando hay... A mí me ha pasado de niños que han llegado a la escuela y que se han tenido que ir al amanecer a la casa de un pariente. Golpeados. Golpeados ellos o la mamá diciéndole, andate, andate, que me pega. Hoy por hoy lo que hace el municipio es alquilar cabañas donde la mujer va a pasar el día. ¿No? Es como, bueno, te pegaron, te vas de vacaciones tres días acá. Digo, no hay esta situación empática. Tiene que haber un hogar o un lugar de tránsito para que esas mujeres, con la contención y el seguimiento que necesitan, porque muchas veces después retroceden en sus denuncias y demás, sean acompañadas emocionalmente, psicológicamente y jurídicamente. Nosotros siempre lo decimos aquí, las docentes son los que primero captan la violencia en el hogar. Totalmente. A través de los chicos. Y la mirada esta, la observación, la lupa que pone el docente sobre la actitud de los chicos que por ahí intentan ocultar golpes, daños psicológicos, daños físicos, y sin embargo son los docentes con todas las complicaciones que tienen, aún sin cobrar los sueldos. Y con el suelo escalo nada. Claro. Así que bueno, la invitación para hablar de estos temas con Cecilia en otro momento, para empezar a mirar la realidad desde otro punto también. Bueno, Néstor, quería hacer hincapié justamente en estos equipos en los que se están tratando distintos temas. Sí, mirá, estamos haciendo el rally de campaña precisamente con toda la gente de Nuevo Encuentro Lago Pueblo, porque queremos que realmente conozcan a todos los precandidatos, y no necesariamente a los precandidatos, sino también a los militantes. Hemos ido a otras radios, por ejemplo. Bueno, acá también estuvimos la semana pasada con alguien que no era precandidato o no es precandidato, y sin embargo se expresa, habla, porque forma parte de estas comisiones, porque es la forma de trabajar. Yo la escuchaba a Cecilia hablar con tanta claridad sobre una problemática que nos atraviesa a todos. Y que es cada vez más grave. Y cada vez más grave, como daba los números oficiales, y que sabemos que faltan muchísimas más denuncias y que la problemática es mayor en cantidad. Así que esto es lo importante que queremos destacar desde Nuevo Encuentro Lago Pueblo. Es un conjunto de personas comprometidas, en las cuales todos opinamos, todos debatimos y discutimos, porque sabemos que esta es la forma de construcción. Que yo sea el precandidato a intendente, en este caso podríamos decir que es casi como una casualidad, que fui elegido mediante asamblea y demás, con esta participación de todas y todos. Así que, bueno, estamos comprometidos en este tipo de construcción. Horizontal, abierta. Anoche, en la reunión de todos los miércoles, vinieron dos personas que no se habían acercado nunca al espacio, y fueron las que más hablaron, porque necesitaban hablar y poder expresarse. Y esto no es una macana que digo al aire, seguramente nos están escuchando porque nos dijeron que nos iban a escuchar hoy en la radio, más allá de saludarlos. El crecimiento de Nuevo Encuentro Lago Pueblo es así, en esta construcción, donde todas las personas que se acercan tienen voz, tienen voto, y no van a ser marginadas bajo ningún punto de vista. Los cargos son temporales, y esto soy el primero que está convencido. Y hay que formar un equipo realmente con conocimiento, con causa, que sean por un lado profesionales, pero sobre todas las cosas que le puedan poner el cuerpo y tengan las ganas de ponerle el cuerpo a solucionar infinidad de problemáticas que estamos atravesando en Lago Pueblo. Y no solamente quedarnos con las problemáticas, sino ser propositivo, traer propuestas concretas como lo estamos haciendo, como lo mencionaba recién Cecilia, siendo claros, concretos, en las propuestas. Así que bueno, ahí Cecilia quería hablar del bombo. Sí, lo que quería comentar con mucha alegría es que cuando comenzamos a conformar las comisiones, se acercaron tanto Jorge como Néstor, precandidatos a intendente y viceintendente, a preguntarnos con mucho respeto si podían participar de las reuniones. Y ahí hicimos la distinción entre lo que es una colectiva feminista, de lo que es una comisión de género dentro de un partido político. Entonces, la verdad que es muy lindo y muy fructífero poder trabajar codo a codo en este proceso conjunto que estamos haciendo, porque todos nos estamos deconstruyendo, todos estamos aprendiendo y todos hemos sido víctimas de una sociedad patriarcal que le dio privilegios a unos en detrimento de otros. Es decir, los compañeros varones son nuestros compañeros y también son víctimas de este sistema, ¿no? Entonces, realmente es una situación superadora el poder trabajarlo, el ver esa avidez, por ahí el reírnos juntos de situaciones que se nos dan con nuestros hijos y este proceso de crecimiento que va más allá del partido político. Tiene que ver con una deconstrucción de uno como ser humano. Bueno, no tenemos más tiempo por hoy. Me gustaría preguntarles, porque comenzamos a hacerlo ayer con otros candidatos, el tema de la campaña política. ¿De dónde han sacado el dinero? Si es que quieren responder. Si pueden responder. ¿Cómo no vamos a poder? Es muy claro y concreto, digamos, a ver. Cuesta mucho hacer política. Cuesta mucho. De hecho, nosotros sale todo el dinero que hemos puesto, lo pusimos desde nuestros bolsillos, muy fácil de justificar. Nosotros tenemos una cuenta bancaria, como corresponde a todo partido político, donde ahí se ven todos los movimientos. No hay absolutamente nada en negro. Tal es así que todo lo que vamos gastando, vamos pidiendo facturas oficiales, porque precisamente queremos que sea transparente todo el uso de dinero. Para nosotros mismos, porque también es una parte importante de ya poner en práctica cómo se manejan las finanzas. Entonces, dentro de Nuevo Encuentro Lago Puelo, claramente lo manejamos desde nuestro bolsillo. Después cabe aclarar también que los partidos políticos reciben un dinero para las campañas y demás. Nosotros lo hemos recibido... De dos millones de pesos, me son la cuenta. Ojalá. En total, no, yo digo las cifras, porque todas estas cosas son las que se tienen que entrar a la gente. Exactamente. El aporte que nos ha dado la justicia electoral es de 55 mil pesos, y algo no recuerdo, creo que era 270, pero bueno, vamos a redondear en 55 mil pesos. Y nosotros puntualmente... Que llegó... Que me llegó, no llegó, perdón, la semana pasada a nosotros en particular, a otros partidos políticos, les llegó mucho antes. Por estas cuestiones, bueno, quizás porque somos vecinalistas y demás tardaron en darlo, y tenemos que justificarlo para el viernes. O sea, el día de mañana tienen que estar todas las boletas entregadas, y en el caso de que no hubiéramos gastado todo el dinero, tenemos que devolver el dinero sobrante. Y nosotros lo hemos gastado básicamente en los pocos pasacalles, siete para ser exactos, en los siete pasacalles, su pintura y demás. Nuestros aportes también están dentro del local, que estamos pagando oficialmente, como corresponde. Y después, bueno, la comida que se les va a entregar a los fiscales. Así que realmente ahí se van estos 55 mil pesos, es más, se va bastante más. Pero bueno, nosotros estamos poniendo de nuestro bolsillo los aportes para poder hacer esta campaña. Bueno, gracias por haber venido. Es boleta corta, recordamos. Nuevo encuentro. Nuevo encuentro de Lagopuelo tiene dos categorías, que son la categoría de candidato a intendente y viceintendente, y la otra categoría a concejales, dentro de Lagopuelo. Tenemos dos categorías más, que en Nuevo encuentro de Lagopuelo, como partido vecinalista, no podemos adjuntar, debido a que a través de un decreto del presidente, de Mauricio Macri, no permite las colectoras, pero sí se va a poder votar diputados nacionales en Lagopuelo, y presidente y vicepresidente en la localidad. Así que son las cuatro categorías, nosotros llamamos al corte de boleta, obviamente, y que nos voten a candidatos intendentes y concejales, y diputados nacionales y presidente y vicepresidenta. Obviamente, dentro del campo nacional y popular, estamos llamando, obviamente, cada votante va a elegir su boleta. Nosotros, lo que estamos solicitando, creemos lo conveniente en esta oportunidad, es que se vote la fórmula Fernández-Fernández. Pero llamamos fuertemente al corte de boleta, precisamente porque estamos en dos categorías, y los precandidatos somos todos vecinos y vecinas de Lagopuelo, que queremos realmente modificar la situación que está atravesando el municipio todo.